Departamento en venta a estrenar a la altura del kilómetro 4 y medio de la Blanco Galindo, a una cuadra de esta avenida principal y a media cuadra de la avenida Juan Pablo II, con 111 metros cuadrados de superficie. Cuenta con una suite con tina y ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, misón y comedor de diario. Ambiente de living comedor con piso de porcelanato, garaje subterráneo con baulera, patio, lavandería, con áreas comunes como salón de reuniones, parque infantil y baños. Se acepta financiamiento bancario para la venta de este departamento a estrenar. El precio, 79 mil dólares. Negociable. Más información comuníquese de manera directa con el propietario.